En esta mano tengo algodón y en esta otra tengo algodón pero convertido en un explosivo. Se llama nitrocelulosa y fue el primer explosivo plástico descubierto por el hombre. Mirad qué pasada. Primero veamos cómo arde el algodón normal. Fijaos que arde muy lentamente. Esto debido a que la única fuente de oxígeno que tiene el algodón es el aire de su alrededor. La nitrocelulosa en cambio tiene oxígeno dentro de su propia molécula, haciendo que arde instantáneamente. Y aquí en cámara lenta. Arde tan rápido que se puede prender tranquilamente en la mano sin quemarse. ¿A qué mola?